Hola que tal apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico, espero que esté muy bien y que hayan tenido un excelente, maravilloso fin de semana que hayan disfrutado al máximo, que hayan hecho lo mejor posible para estar bien, la verdad es que al final de cuentas todas las decisiones que nosotros tomemos de ahí depende al final de cuentas nuestro futuro. Y pues bueno, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día ya que se están conectando tiene que ver con la historia de un hispano, un hispano desvergonzado, sinvergüenza, el tipo, o sea, cínico él trabajaba en el campo, él trabajaba en las labores agrícolas, eso de la siembra y cultivo de hortalizas, vegetales y todo, frutas una labor sumamente costosa porque es bastante complicada, les toca trabajar debajo del sol, les toca trabajar debajo de la lluvia, etc. las inclemencias del tiempo y lo peor de todo es que muy mal remunerada, de hecho se sabe de que es una de las trabajos menos pagados, a veces trabajan por el salario mínimo, lo que hace que a los trabajadores les toque hacer hasta turnos doble a veces hasta largas jornadas de 10, 12 horas, pero resulta ser que este hispano se cansó de esa labor, se cansó de hacer ese trabajo y pues este hombre, se le ocurrió la idea de robar fíjense que como él conocía bien los campos agrícolas de tanto de Carolina al norte, de dos condados él los conocía muy bien, él resulta ser que él empezó a llegar a esos campos agrícolas a los campamentos donde vivían los inmigrantes y empezó a robar sus pertenencias o sea, empezó a sustraer sus joyas, dinero en efectivo que ellos tenían, hasta sus ropas se llevó y saben que al final de cuentas la policía, la policía de dos condados unió esfuerzos y empezaron a montarle vigilancia obviamente, lograron identificarlo como José Linares y le cayeron, un día en la mañana, él se levantó muy temprano, pero él no para trabajar sino para ir a robar la policía lo tenía alrededor y lo corralaron la policía terminó arrestándolo, pero ingresaron a la casa y en su casa encontraron 30 maletas 30 maletas con ropa, diversos tipos de ropa, tallas y todo y aparte de eso había documentos, había pasaportes, había 30 teléfonos celulares o sea, por lo menos 30 víctimas, imagínense, 30 víctimas por lo menos y pues, este individuo fue arrestado, ahora están usando todas las pruebas en su contra lo han acusado de invasión de morada, lo han acusado de robo y pues eso le podría costar al tipo hasta varios años en prisión el tipo es, sin duda alguna, no dije un despregonzado desde el principio porque, o sea, dedicarse a eso, dedicarse a robarle a sus propios excompañeros a sus propios, a lo mejor amigos, no sabemos, verdad, no necesariamente eran amigos pero a lo mejor sí sus excompañeros y dejarlos en la macarrota o sea, cuando ellos llegaban después de una larga faena de trabajos súper pesados se encontraban con que su casa había sido allanada y este individuo, bien gracias, con dinero, con celulares, con todo ajeno, ¿no? ya el tipo está tras las regas y donde va a pasar seguramente un buen tiempo en prisión porque los cargos que se le imputa son gravísimos el allanamiento de morada es bien grave y sin duda alguna, ¿no? este individuo, esperemos que aprenda la lección que salga, que tarde un buen rato ahí y que aprenda la lección así es que, bueno, mi gente, cuídense mucho este es mi crónica de este día, el lunes disfruten la semana trabajen al máximo para hacer las cosas bien y sin aprovecharse de los demás cuídense mucho, que Dios los bendiga a sus amigos, su reportero Mario Vara recuerde, lo veo primero aquí, compartan este video hasta la próxima ¡Gracias!